Para el inicio de este programa, Victoria Costamaña seleccionó una canción, una letra maravillosa, una poesía única que se llama Detrás está la gente, de Joan Manuel Serrat, un artista fantástico que nos ha regalado tanta poesía a lo largo de la historia. Está esta canción publicada en su álbum, Bienaventurados, y el lanzamiento del mismo data de 1987. Vicky la eligió para compartir una poesía mientras nos cuidamos, estando en nuestros hogares, en este momento tan complejo que es justamente el que nos echa en cara el coronavirus. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y los rascacielos, detrás de los anuncios de Neón, detrás de la gente, con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas, sus pequeños errores. Detrás del Quijote y del Corintellado, de Miss Universo y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesía y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David. Cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Detrás de los héroes Y de los titanes, detrás de las gestas, de la humanidad, y de las medalias, de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera, de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente. Con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores, detrás del Quijote. Y de Corintelleado, de mis universos, y del Escorial, detrás de Hiroshima, y del Vaticano, detrás de la víctima, y del criminal, detrás de la mafia, y de la policía, detrás del Mesías, y de Wall Street, detrás del Columbia, y de la heroína, detrás de Goliath, y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás, estamos todos, usted, yo, y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás. Están la gente. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, y todes. La Hora del Medio Buena jornada, queridos lecturoyentes y lecturoyentas, esto es La Hora del Medio, el programa hecho por el Lectu Joven. Nuestres lectuperiodistas han preparado para ustedes un montón de información, lecturas, también el compromiso actual de las chicas de concepto audiovisual con lo que es el cine, desde esta cuarentena que nos tienen muchas veces los fines de semana, sentados frente a alguna plataforma digital, disfrutando de alguna peli, de alguna serie, para distraernos en este contexto de pandemia que nos está afectando ya desde hace más de 30 días. Les preparamos información, música, para que disfruten un ratito de radio hecha por el lecturo. Cuando preparábamos la producción del programa, pensábamos en dar algunos consejos a los jóvenes de nuestra ciudad que están inmersos, obviamente, en la cuarentena, en el aislamiento social obligatorio que desde el gobierno nacional se viene llevando adelante hace ya más de 30 días. Estos consejos son solamente ideas para tener en cuenta. Todos sabemos que llevar adelante la cuarentena es diferente en cada hogar, que cada necesidad individual, que cada una de las necesidades desde el plano individual hacen que la misma sea diferente. Pero los especialistas de la salud mental nos han brindado a través de diversas formas de comunicación algunas ideas para llevar adelante, para distendernos, para pensar un poco en este tiempo de aislamiento, los modos rutinarios que teníamos, los modos rutinarios que debemos tener ahora para poder conservar la salud también en el plano de la mente. Es por eso que desde el Hospital de Salud Mental de la localidad de Paraná, en Entre Ríos, nos llega un material de difusión que organizaron los residentes, la Residencia de Salud Mental del Hospital de Salud Mental de Paraná, y para ello vamos a recuperar una entrevista a la comunicadora social que se encargó de organizar estas ideas con los residentes de salud mental. Me refiero a la comunicadora social Priscila Becerra, que fue una de las encargadas de coordinar esta campaña para dar consejos a las familias, acompañar a los jóvenes en este periodo de cuarentena. Vamos a escuchar la entrevista con Priscila Becerra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Becerra, soy comunicadora social, formo parte de la Residencia Interdisciplinar en Salud Mental de la ciudad de Paraná, residencia que además está conformada por medicina, psicología, trabajo social y terapia ocupacional. Bueno, un poco vengo a contarles y a compartirles unos materiales que estuvimos pensando y trabajando en nuestro espacio de producción interdisciplinaria. Tiene que ver un poco con esta necesidad que hemos visto de hacer un poco más accesible alguna información que tiene que ver con algunas ideas, algunas sugerencias para cuidar nuestra salud, cuidar nuestro bienestar en este tiempo de cuarentena y que tenemos que pasar más tiempo en casa, más tiempo que lo habitual, rearmar un poco nuestro día a día, compartir un poco más de tiempo con nuestras familias sin salir de casa, pero bueno, por ahí pensando algunas estrategias para llevar este tiempo raro de la mejor manera posible. Nosotros estuvimos trabajando un poco sobre la importancia de hacer accesible esta información, de que llegue de una manera más fácil a todos, así como de también tener mucho cuidado a la hora de pensar de dónde tomamos la información que queremos transmitir, haciendo mucho hincapié en la importancia de que sean fuentes oficiales y fuentes confiables para, bueno, no generar más preocupación de la que ya tenemos. Y bueno, por ahí tienen que ver un poco las ideas con cuidarnos a nosotros, cuidarnos a los demás, a todas las personas que nos rodean, desde, bueno, otros modos de vincularnos que pueden tener que ver en este momento, no podemos salir, no podemos ir a la casa de los amigos, a la casa de la escuela, a la casa de las amigas, pero podemos encontrarnos de otros modos, pensamos nosotros. Y bueno, que puede ser desde una charla en casa, desde poder comentar con las personas que nos rodean las cosas que nos pasan, y también por ahí encontrarnos más virtualmente. Hoy tenemos un poco más al alcance las tecnologías, el CEL, un mensajito, un chat, nuestras redes sociales, y bueno, por ahí aprovechar esas herramientas y poder preguntarnos y vincularnos desde ese lugar con las personas que en este momento no nos estamos viendo y no estamos pudiendo encontrarnos. Así que bueno, les dejamos los materiales donde van a encontrar algo en esta línea, en este sentido, esperamos que les gusten, que les sirvan y que lo compartan con todos sus amigos y sus amigas y su familia. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Distanciamiento social Las medidas de aislamiento y distanciamiento social ayudan a reducir el ritmo de contagio del virus y a que el sistema de salud pueda dar mejor respuesta para la atención de todos y todas. Por eso evita juntarnos con amigos, festejos de cumpleaños o compartir el mapa. Encontrate de otras maneras. Yo Tú Él Nosotros Vosotros Y Todo Es La Hora del Medio La Hora del Medio tiene su momento dedicado a las noticias. Vamos a analizar aquellas que nos llamaron la atención durante los últimos días. La noticia que voy a contar se trata sobre que JK Rowling lanzó un hechizo en la web para desterrar el aburrimiento de los fanáticos de Harry Potter alrededor de todo el mundo. La escritora británica abrió una puerta gratuita al universo de sus creaciones con el sitio Harry Potter at Home. En el inicio, en el inicio, Rowling y compañía dan la bienvenida al portal y cuentan con todo lo que ofrece en menú. Videos de manualidades mágicas e ilustraciones, artículos sobre el placer de la lectura, cuestionarios para fans, sopas de palabras, juegos de ingenio y hasta una guía práctica para leer la historia por primera vez. Una de las secciones más interesantes en menú es Archivos Rowling, que ofrece varios artículos escritos por la autora sobre temas puntuales del universo Potter, como la familia de Harry, el expreso de Hogwarts, las distintas escuelas mágicas y la piedra filosofal. Los que se registren con su dirección de correo electrónico recibirán un pasaporte mágico virtual, que les permite responder algunas preguntas para que el sombrero seleccionador decida a cuál de las cuatro casas pertenece, como si fuera un nuevo estudiante de Hogwarts. El pasaporte también habilita para recibir contenidos nuevos, ya que el portal se irá modificando a lo largo de los días. El presidente de la nación, Alberto Fernández, afirmó en la noche del viernes 10 de abril que los números del coronavirus en el país están demostrando que el esfuerzo tiene sentido. Lo dijo al anunciar la prolongación de la cuarentena, que se divide en este país hasta el 26 de abril próximo, producto de la pandemia del coronavirus. Tras explicar con varios cuadros los números de la evolución de la enfermedad en el país y comparándolo con otros países, tanto América Latina como Europa, el presidente afirmó que hemos logrado planar la curva de contagios, lo que es bueno y resaltó que lo importante es seguir cumpliendo la cuarentena, que nadie se vuelva desimplicente porque estos datos pueden cambiar enseguida. En ese sentido, insistió con que la cuarentena sigue en los mismos términos, que hasta ahora y reiteró que el esfuerzo vale la pena. El presidente espesó, además su pésame, a los familiares de quienes perdieron a un ser querido por padecer el coronavirus. El mandatario anunció también que están pensando en alguna cuarentena liberada o administrada para determinados lugares o actividades, que será evaluada entre el gobierno y los gobernadores de las provincias, y que quedará formalizada en un decreto de necesidad y urgencia que se publicó al día siguiente. En ese aspecto, dejan claro que esto no sucederá con las grandes ciudades como Rosario o Córdoba, donde no hay posibilidades de que esto se flexibilice. Estamos viendo poco a poco dónde nos podemos flexibilizar. Afirmó al comentar que es un pedido que le hicieron los gobernadores, quienes plantearon los casos de aquellas poblaciones y pueblos que están muy aislados, que son rurales, que hacen toda su vida internamente y que no se conectan con él afuera. En esos casos, los gobernadores nos entregarán una propuesta con el protocolo de acción de cómo se va a administrar esa cuarentena abierta. Las actualidades se comprometen a hacer y cumplir ese protocolo. También reafirmó que los bancos van a funcionar y que se va a hacer parecido a lo que sucede con los supermercados, para que no haya aglomeraciones dentro de los locales y se mantenga el distanciamiento social. Ahora, una de las noticias más impactantes en esta última semana fue que un hombre tenía coronavirus, fue a un asado, contagió a otras 19 personas y murió. Las autoridades creen que un hombre infectado propagó el virus en una comida realizada en plena cuarentena. Ahora, el pueblo fue aislado. Se trata de la localidad de Loconpue, en la provincia de Neuquén. Hay gente que no respetó la cuarentena y nos provocó un desastre. Estas son palabras del intendente de Loconpue, el pueblo que se dio obligado a cerrar sus puertas debido a este contagio en el asado. En esa localidad, de apenas 5.000 habitantes, hay 19 casos confirmados y 2 muertes. El virus se había propagado en el asado, al que fue una persona infectada. Se juntaron en una zona de chacras, comieron un asado y compartieron una cerveza o un vino de la misma botella, explicó el jefe comunal. El intendente añadió que los tuvieron contacto con el paciente cero, están aislados. A la comida en la que participaron 20 personas, asistió un hombre de 64 años, que según creen las autoridades, se contagió en la capital de Neuquén por una persona que había viajado a Chile. El hombre, que al parecer propagó el virus en ese evento masivo, realizado tras decretarse la cuarentena, es uno de los muertos de Loconpue. En el último punto vamos a hablar de la convivencia. Esta puede ser complicada estando en casa 24-7. Algunas cosas que puedes probar a hacer son las siguientes. Si tienes espacios al aire libre en tu casa, aprovechalos. Si son muchos en tu casa, intenten generar espacios y tiempos personales. Momento de presentar una película para ver, analizar, debatir y obviamente sentir, porque las emociones surgen en el momento en el que nos ponemos en contacto con una obra cinematográfica. Llega Concepto Audiovisual y esta vez nos propone Virus. La película que vamos a hablar se llama Virus, originalmente titulada en coreano como Gamgee. Es una película de ciencia ficción y terror escrita y dirigida por Kim Sung-soo. La película fue estrenada en 2013 y dura 121 minutos. Hermanos, algo está mal. El señor Yu está infectado con el virus. ¿Virus? Pero mi hermano no es una computadora. Todos los hospitales de la ciudad reportan datos positivos. ¿Es cierto que no hay tratamiento para este virus fatal? ¿Cuánto tiempo llevará a aislar la ciudad? Por eso subiremos el nivel de alerta de infección. Estoy haciendo todo a mi alcance para que la población esté segura. Dime qué están haciendo con los infectados. Lo que dijo su amigo no creo que sea un rumor. ¿Están matando a los infectados? ¿Por qué solo piensa en esas personas? Debe seguir los deseos de la mayoría. ¿Por qué no lo entiende? ¡Vemos que el gobierno nos dé una respuesta! ¡Vamos hacia Seúl! ¡Mirre! Se pondrá más frío. Si no quieren morir, manténganse juntos. La peor epidemia jamás vista está arrasando a Gundam, un suburbio de Seúl. Después de introducir una serie de inmigrantes ilegales en el país, Wynne Shaw muere a causa de un virus desconocido. Poco después, los mismos síntomas aparecen en otros residentes de la zona. El pueblo se siente indefenso ante un virus que se transmite por el aire y en el que el número de afectados cese rápidamente, desatando el caos. Tratando de evitar la peor de las previsiones, la ciudad en la que viven más de 19 millones de habitantes se prepara para cerrar por completo sus fronteras por órdenes del gobierno. Mientras tanto, la especialista vírica In-hye y el rescatista Shigo se adentran en la ciudad para obtener una muestra de sangre del paciente cero, una parte crucial de la investigación para tratar de fabricar una vacuna. El reporte principal está conformado por So Ae como Kim In-hye, Shan-yuk es Kan-ji-ho, Park-min-ha es Kim-mi-reu, So Ae-shin como Bae-kyung-ho. Bueno, ahora vamos con un dato curioso. La escena en la que el ejército asesina a muchos ciudadanos que querían cruzar la frontera fue inspirada en los acontecimientos de la masacre de Wan-ju que fue asesinato de más de 130 manifestantes a favor de la democracia en 1980. Todo esto fue realizado por el ejército surcoreano. Recomendaciones para adolescentes Si bien les adolescentes y niñas no son población vulnerable al coronavirus, pueden ser portadores del virus y transmitirlo a otros. Por eso es importante que te cuides. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, y todes. La Hora del Medio Esta semana la Fundación Gabo realizó un webinario en el que participamos con el productorón que tenía como eje el análisis de la aparición del tema de las pestes en la Hora de Gabriel García Márquez. Muy, muy interesante el proyecto que se presentó a través de una videoconferencia en donde especialistas analizaban cómo Gabriel García Márquez se había interesado a lo largo de su obra como escritor en el tema de las pandemias. Había hecho una recuperación de diferentes artículos periodísticos, había analizado en el contacto con compañeros, con amigos médicos la cuestión de la prevención, de cómo vivenciaba la gente y el aislamiento y nos llamó muchísimo la atención conocer todo lo que el escritor Gabriel García Márquez se había ocupado para tratar este tema. Gabriel García Márquez, que nació en Colombia en 1927 y que falleció el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México nos dejó un legado de obras impresionantes y entre ellas se encuentra una obra que recuperaron Emilia Girolimeto y Victoria Bravin que es 100 años de soledad. De allí ellas recuperan un fragmento para poner en valor la literatura de este autor que tanto se ocupó sobre el tema de la salud, el tema de las relaciones humanas, el tema del amor. En épocas difíciles para todo el planeta en donde una pandemia nos mantiene en nuestras casas para cuidarnos, para cuidar a los otros nos pareció muy muy interesante recuperar este fragmento de esta novela tan tan importante para la literatura del mundo y que nos legó el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Vamos a compartir para finalizar la hora del medio la lectura compartida, sentida y seleccionada por Emilia Girolimeto y Victoria Bravin. Como ocurrió durante la peste del insomnio que Úrsula se dio a recordar por aquellos días, la propia calamidad iba inspirando defensas contra el tedio. Aureliano II fue uno de los que más hicieron para no dejarse vencer por la suciedad. Había ido a la casa por algún asunto casual la noche que el señor Brown convocó la tormenta y Fernanda trató de auxiliarlo con un paraguas medio desvarillado que encontró en un armario. No hace falta, dijo él. Me quedo aquí hasta que escampe. No era, por supuesto, un compromiso ineludible pero estuvo a punto de cumplirlo al pie de la letra. Como su ropa estaba en casa de Petracotes se quitaba cada tres días la que llevaba y esperaba en calzoncillos mientras la lavaban. Para no aburrirse se entregó a la tarea de componer los numerosos desperfectos de la casa. Ajustó las bisagras, aceitó cerraduras, atornulló aldabas y neveló fallebas. Durante varios meses se le dio a vagar con una gaja de herramientas que debieron olvidar los gitanos en los tiempos de José Arcade de Buendía y nadie supo si fue por la gimnasia involuntaria, por el tedio invernal o por la asistencia obligatoria que la panza se le fue desinflando poco a poco como un pellejo y la cara de tortuga beatífica se le hizo menos sanguínea y menos protuberante la papada hasta que todo él terminó por ser menos paquidérmico y pudo amarrarse otra vez los bordones de los zapatos. Viendo montar picaportes y desconectar relojes Fernanda se preguntó si no estaría incurriendo también en el vicio de hacer para deshacer como el coronel Aureliano Buendía con los pescaditos de oro amaranta con los botones y la mortaja y José Arcadio II con los pergaminos y Úrsula con los recuerdos Pero no era cierto lo malo era que la lluvia la crastornaba todo y las máquinas más áridas echaban flores por entre los engranajes si no se les aceitaba cada tres días y se oxidaban los hilos de los borcados y les nacían algas de azafranas de ropa mojada La atmósfera era tan húmeda que los peces hubieran podido entrar por las puertas y salir por las ventanas navegando en el aire de los aposentos Una mañana despertó Úrsula sintiendo que se acababa en un soponche de placidez y ya había pedido que le llevaran el padre Antonio y Isabel aunque fueran andas cuando Santa Sofía de la Piedad descubrió que tenía la espalda adoquinada de sanguijuelas se las desprendieron una por una achicharrándolas con tinzones antes de que terminaran de desangrarla Yo Tú Él Nosotros Vosotros Y todo es La Hora del Medio 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 La Hora del Medio